El ministro británico de Economía, Rishi Sunak, y el de Salud, Saji Javid, han anunciado este martes su dimisión al haber perdido la confianza en el liderazgo del primer ministro, Boris Johnson. La marcha de estos dos pesos pesados del Ejecutivo debilita la posición de Johnson, asediado por múltiples escándalos, y además significa que si se producen más salidas podría caer el gobierno. En su carta de dimisión, Sunak dice que quizás economía sea su último empleo ministerial, pero para él es más importante luchar por buenos estándares de conducta. El público espera con razón que el gobierno se lleve a cabo de manera adecuada, competente y seria, lo que no sucede en la actualidad, afirma. Sunak dice que ha sido leal y ha apoyado en público al líder conservador incluso cuando discrepaba de él en privado, y ha intentado respaldar con fondos económicos las prioridades de Johnson. Sin embargo, según se desprende de la carta, Johnson no estaba dispuesto a tomar decisiones difíciles en la economía, y eso les ha llevado a no estar de acuerdo en su enfoque. Javid afirma por su parte que no puede en conciencia seguir sirviendo en este gobierno. El ministro de Salud constata que los problemas que atraviesa el partido conservador no se resolverán bajo el liderazgo de Johnson, por lo que ha perdido la confianza en él.